INTEC es sumamente competitiva y ese es el beneficio, tú te retas a ti mismo, tú te vuelves intenso, tú te vuelves hambriento. Son solamente dos meses y medio de clase y eso es lo que le deja al profesional, o sea, la competencia para la excelencia. Cada materia de medicina, empezando de ciencias básicas, tiene su laboratorio, o sea, que tú vas de la mano con la teoría y el laboratorio. Reta mucho al estudiante, hay que fajarse, hay que estudiar. Yo comparé todos los pensums de las diferentes universidades en el país y con extranjeras y definitivamente el pensum que más me llamó la atención fue el INTEC. Ya la dinámica que se está utilizando a nivel internacional es la enseñanza médica a través de la simulación. Y desde hace tres años estamos insertando a todo el estudiantado, desde el décimo trimestre hasta que se gradúan, adquirir habilidades y competencias a través de la simulación médica. Después de tantos años venir estudiando y venir por los diferentes hospitales, pero aquí es que tú realmente dices como que, ok, ya, ya de verdad, vamos a ser médicos. Yo digo que para ellos es una ventaja porque cuando ellos hacen el diagnóstico de un paciente y su pasante inmediato se lo aprueba, ellos van ganando. Básicamente esta experiencia a mucha gente le marca la vida porque es romper el cordón con su familia y entregarse no a la labor hospitalaria sino a la labor comunitaria que es nuestro fin. Ya no estamos con nuestros padres, sino vivimos aquí nosotros tres y tratando en la comunidad, tanto a nivel médico como compartiendo y previniendo sus futuras enfermedades. La única universidad que en estos momentos tiene un internado social que es esta. Cuando tú estás en una ronda, en un hospital cualquiera y preguntan algo y hay varios grupos etarios de universidades y tú ves que lo que las mayor preguntas responden son los de INTEC, ahí tú te sientes orgulloso, ahí tú ves que sí valió la pena. Con esos atributos que tiene esta institución nos podría impulsarnos para ir a Estados Unidos o ir a Puerto Rico. Una de las cosas que tú necesitas a la hora de tomar o sea la revalida en Puerto Rico o el examen de licencias médicas en Estados Unidos es una recomendación y eso es específicamente lo que tiene el INTEC. Aparte de la recomendación de la universidad, tú tienes una recomendación de un hospital extranjero y eso te abre miles de puertas. No hay algo que me dé más satisfacción que ayudar a una persona sin poder expresarse. A veces los niños no saben que le aquejan y que no. Para mí sería, wow, todo un orgullo, todo un placer poder contribuir con un granito de arena para que una vida sea mejor.